Contáctenos en Gov.com Bueno Diana, para empezar queremos que nos cuentes sobre lo que está hoy en Contáctenos en Gov.com Sandrita, en Contáctenos tenemos los diferentes canales con los cuales nuestros usuarios se pueden comunicar con el equipo de Gov.com ¿Qué tenemos? Tenemos un correo electrónico, soporteccc.gob.com CCC significa Centro de Contacto al Ciudadano. Recuerden, soporteccc.gob.com También tenemos la opción de devolvemos la llamada. En esa sección, nuestros usuarios nos dejan sus datos y nosotros, el equipo de Gov.com, hacemos una devolución de la llamada. Tenemos un contacto telefónico, donde tenemos una línea 018000, gratuito para todo a nivel nacional, y una línea a nivel Bogotá. Tenemos una opción que es excelente, es la llamada web, donde con un solo clic, a través de internet, hacemos la misma llamada. Y, aparte de eso, tenemos las redes sociales. Esas redes sociales son muy importantes porque tenemos todo el directorio de redes, tanto de las entidades del orden nacional como del orden territorial. Bueno, con este contexto, Diana, que nos has dado, vamos a dar entonces respuesta a las preguntas que hemos recibido a través de diferentes canales digitales y también que han hecho al equipo de Gov.com. Y comenzamos con la primera. Es, ¿para qué sirve a las entidades tener disponible un centro de contacto en Gov.com? Alejito. Ah, cuéntanos, Alejandra. Ah, gracias, Andrita. Exactamente, es un gran beneficio tener un centro de contacto para las entidades, porque va a ser un canal de atención ciudadana para atender las solicitudes y los requerimientos que tengamos relacionados con los trámites y servicios que están integrados al portal Gov.com. Vamos a tener, o podemos ver, que tenemos cuatro beneficios muy importantes. El primero, vamos a tener con las entidades, en conjunto vamos a identificar las acciones de mejora. El segundo tema, podemos consultar todas las estadísticas de uso del portal. También vamos a poder consultar las peticiones que hacen reclamos que vamos a tener en el portal. Y lo más importante, vamos a evaluar el servicio de los trámites que están integrados en Gov.com. Bueno, entonces, en este orden de ideas, Dianita, ¿qué rol juegan las entidades en este centro de contacto de Gov.com? Pues las entidades juegan un rol muy importante, porque, ¿cómo está pensado el modelo? El modelo es centrado en el ciudadano. El ciudadano solo debe comunicarse a un sitio, tenemos a Gov.com y tenemos el centro de contacto al ciudadano. Sin embargo, hacia las entidades es un modelo descentralizado. Bueno, nosotros contestaremos con base en la información que ya tenemos de conocimiento de los trámites y servicios de las entidades, pero lo que desconocemos o sobre los que tenemos dudas, haremos unas preguntas a las entidades y son ellas las que nos ayudarán a responder estas solicitudes. Esta información entrará a formar parte de la base de conocimiento para futuras solicitudes. Bueno, y adicional a esa respuesta oportuna por parte de las entidades en cuanto a las solicitudes de los ciudadanos, Alejandro, ¿qué más se requiere por parte de las entidades? Pues algo adicional que podemos decir es que las entidades van a jugar un papel muy importante en Gov.com. Ellas van a ser las que le van a dar vida a nuestro portal, porque van a administrar la información del portal, van a poder gestionar todo lo que vamos a atender en todas las sesiones del portal.org. Si tienen alguna duda, las entidades no deben comunicarse con el centro de contacto, a donde vamos a atender y solucionar estas solicitudes oportunamente. ¿Para qué? Para que el equipo de Gov.com y las entidades podamos controlar y gestionar de la mejor forma todas las inquietudes que resulten en el portal. Adicionalmente, las entidades van a gestionar sus propios contenidos, ellos van a publicar la información, van a ayudarnos a crear nuestras propias guías para poder dar respuesta oportuna a esas solicitudes que vamos a recibir. Bueno, sin duda, Diana y Alejandro, unos expertos en el tema del contáctenos. Entonces, les agradecemos por habernos acompañado. A ustedes también muchas gracias por estar ahí. Les recordamos que pueden consultar las preguntas frecuentes en www.gov.com.com. Y también deben estar muy pendientes en nuestras redes sociales, porque el 4 y 11 de junio tendremos nuestras sesiones presenciales, para que también salgan de todas sus dudas. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a todos.